Huevos escoceses Huevos escoceses Salchilla parrillera le sacas la tripa y voy a envolver el huevo duro con la salchilla parrillera mejor que lo que te estoy mostrando, no te lo puedo explicar por otro lado lo pasas por harina luego por huevo batido y terminas rebozando, seria apanando con pan rallado y lo vas a freir en abundante aceite caliente que no este muy caliente porque tenes que lograr que adentro se cocine la salchicha y lo acompaño con un aderezo que tiene mayonesa, limón pepinillo, jengibre fresco picado ajo en polvo, pimienta negra perejil fresco picado acompañas los huevos escoceses con el aderezo esto es la receta del día de hoy para vos y 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